En Ideas para vivir mejor, ayudamos a personas que no tienen tiempo a descubrir las claves de los libros sobre bienestar físico, mental y financiero que les gustaría leer. Resúmenes prácticos, concisos y amenos que puedes escuchar en cualquier lugar. Descubrirás las Ideas principales de la Lista Cósmica de Tareas Pendientes, un libro escrito por Ronald Sweep y Alijosa Long. Antes de empezar, recordarte que tienes a tu disposición una recopilación de las ideas y de los consejos más relevantes sobre desarrollo personal en mis tres libros propios. Ya los conoces, Libre, Saludable y Feliz, 31 Días para mejorar tu vida y Minimalismo para gente normal. Los tres están disponibles en Amazon y te dejo su enlace en las notas del episodio. Y ahora sí, vamos con las Ideas principales de la Lista Cósmica de Tareas Pendientes. En ocasiones, la vida nos abruma, nos dice el libro, y son en esos momentos cuando debemos tomar las riendas de nuestra propia felicidad. ¿Y cómo lo hacemos? Pues el libro propone una lista que llama Cósmica de Tareas Pendientes que pueden ser una buena forma de lograrlo. Con un poquito de práctica, cada uno de ellos nos hará un poquito más felices. El primer punto de esa lista de tareas es encontrar tu verdadero ser. Cuando te digo encontrar tu verdadero ser, quizás estás pensando en tu nombre. No te conformes con eso. Quizás entonces piensas en tu profesión. Tampoco quiero saber exactamente a qué te dedicas. Quizás piensas que es una buena idea entonces preguntarle a algún amigo quién eres. Y no es una mala idea, pero tampoco te dejes guiar demasiado por las opiniones de los demás. Porque hay gente que se ha acostumbrado a esto y que ya no sabe si actúa por sí misma o actúa porque se comporta de la manera en la que cree que los demás quieren que se comporte. No se trata ni de tu nombre, ni de tu profesión, ni de cómo te ven los demás. Hay otros ejercicios que nos detalla el libro y que pueden ayudarte a descubrir quién eres. El primero está relacionado con tus valores. Tus valores personales, que son la clave para encontrar tu verdadero yo. Es un ejercicio en el que tienes que hacer una lista de aquellos valores que consideras importantes y después irlos examinando uno por uno e imaginar cómo te sentirías en una hipotética situación en la que ese valor no se ha tenido en cuenta. Si no puedes soportar la idea de que ese valor no se tenga en cuenta, entonces ese valor es importante para ti. Si puedes soportar esa idea, si puedes tolerar que ese valor no sea tenido en cuenta, pues quizás ese valor no es importante para ti o hay otros que lo son más. Bien, una vez que ya has descubierto cuáles son tus valores más importantes, el siguiente paso va a ser determinar cuál es tu propósito. Y ya sabes que el propósito no es un deseo superficial, sino una expresión de tu ser interior. No escribes para ganar un premio literario. Escribes porque tienes el propósito de hacer o contar a la gente grandes historias. Eso es un propósito. Ese propósito y esos valores tienen que estar alineados. Tienes que compararlos y que encajen. Si hay contradicciones entre tu propósito y tus valores, seguramente es bueno que eches un vistazo a ese propósito y que establezcas otro distinto porque no está alineado con tus valores personales. En resumen, de este primer punto es que encontrarse a uno mismo se logra a través de los valores personales y del propósito vital. El segundo punto de esta lista de tareas cósmica es aprender y practicar mindfulness. Seguro que hay muchos días en los que te invaden las preocupaciones, te invaden las dudas, los agobios, el estrés. En el budismo esto se conoce como la mente de mono. ¿Por qué? Porque tus pensamientos van saltando de un lado a otro de tu cabeza como los monos saltan de una rama a otra. ¿Y cómo se combate esto? Con mindfulness, con ejercicios de atención plena. Y ya sabes que el mindfulness tiene tres características principales. Primero, se practica de una manera intencional, de una manera activa. No es algo que te suceda si tú no haces por practicarlo. Segundo, que esa atención plena siempre se encuentra en el momento presente, ni en el pasado ni en el futuro. No puedes ponerte a meditar ni hacer un ejercicio de atención plena pensando en lo que vas a hacer mañana. Y tercero, el mindfulness o la atención plena implica que no juzguemos ni a nosotros, ni a los demás, ni a nuestros pensamientos. Y este último punto es crucial. ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo practico mindfulness? Pues el libro nos da un par de ideas o un par de técnicas. La primera es que te sientes y no hagas nada más que percibir. Percibir tus pensamientos, percibir tus sensaciones, etc. Y esto que puede parecer muy fácil, pues al principio resulta enormemente difícil. Si no tienes experiencia en este tipo de ejercicios, te recomiendo que cierres los ojos para poder reducir esa avalancha de información que le llega a tu cerebro a través de los sentidos. Y cuando lo hayas hecho, ponte a escuchar los sonidos que te rodean. Huele lo que es a tu alrededor, pues el ambiente que tienes alrededor. No juzgues, no clasifiques, no interpretes tus sensaciones, porque eso solamente va a alimentar a esos monos descontrolados que tienes sueltos por tu mente. Al principio solamente vas a poder desconectar de tus pensamientos durante unos breves instantes, pero eso ya está bien. Si logras que tus pensamientos locos se detengan por unos segundos, eso ya es un éxito. Y cuanto más practiques esta mini meditación, mejor vas a sentirte y más tiempo conseguirás detener a los monos. Y si este ejercicio te resulta difícil o no te gusta, por lo que sea, prueba con el escaneo corporal. En este ejercicio nos concentramos en algo concreto, en este caso nuestro cuerpo. Te acuestas cómodamente boca arriba y cierras los ojos y vas dirigiendo gradualmente tu atención hacia partes específicas de tu cuerpo. Empiezas por los pies, te concentras en ellos, pasas a la parte inferior de las piernas, muslos, nalgas, espalda... Y así sucesivamente vas escaneando todo tu cuerpo desde los pies hasta la cabeza. Te puede llevar unos 20 minutos aproximadamente. Y lo mejor es que puedes encontrar instrucciones para hacerlo en audio, en internet, en cualquier sitio. En YouTube, en Google, en cualquier sitio donde busques, podrás encontrar meditaciones de escaneo corporal que puedes seguir al principio. Tercera tarea de este listado de tareas universal o cósmico. Enfocarte en lo positivo. Ya sabes que hay muchas personas que se sienten atraídas por las catástrofes, por los problemas, por las malas noticias, etc. Son ese tipo de personas que ven un accidente de tráfico en la carretera, ¿verdad? Y se paran y se ponen a mirar a ver qué es lo que ven. En el fondo todos somos un poco sensacionalistas. ¿Y por qué? Por la evolución. Una vez más, esto tiene una respuesta evolutiva. Para nuestros antepasados era crucial estar siempre vigilantes. Los que se acercaban para observar de cerca los peligros podían aprender y así podían aumentar sus posibilidades de supervivencia. Y sin embargo en el mundo actual, en el que no hay mamuts, en el que no nos persiguen depredadores, nuestro bienestar puede verse comprometido cuando prestamos demasiada atención a todos estos temas negativos, catástrofes, sucesos, etc. Cada noticia terrorífica activa nuestras hormonas del estrés y por eso es mucho mejor concentrarse en lo positivo, en lo bonito, en lo bueno, etc. Por ejemplo, un ejemplo de enfocarse en lo positivo es cultivar la gratitud. Puede ser tan sencillo como antes de ir a dormir pensar tres cosas por las que estés agradecido ese día. Una conversación que has tenido con alguien, una experiencia positiva en el trabajo o simplemente que la comida que has tomado hoy al mediodía estaba buenísima. Ya verás como haciendo ese ejercicio tan sencillo vas a poder dormir mucho mejor. Y si sigues aún así recibiendo impresiones negativas del mundo, pues utiliza los dos filtros mentales de los que hemos hablado alguna vez. El primero es la verdad y el segundo es la utilidad. Vamos con el filtro de la verdad. Ya sabes que en internet circulan historias, leyendas, mitos y tonterías que en la mayoría de casos no son ciertas. Puedes hacer dos cosas. Puedes perder el tiempo investigando si son ciertas o no. Que bueno, si tienes tiempo, pues fantástico. Pero lo mejor que puedes hacer es ignorar todo este tipo de contenido. Ignorar todas esas malas noticias, conspiraciones, sucesos. Sobre todo si no estás seguro de que sean verdad. Y el segundo filtro es el de la utilidad. Pregúntate si todas esas malas noticias, desgracias, sucesos, son útiles para ti. Si ni son ciertas ni son útiles, ¿para qué les prestas atención? Usa tu energía en algo más productivo, más agradable. Cuando desviamos nuestra atención de lo negativo a lo positivo, aumentamos nuestra felicidad o nuestro entusiasmo por la experiencia de la vida. Cuarta tarea en esta lista de tareas cósmica. Practica la compasión. Y ya sabes que la compasión, como casi todo, empieza por uno mismo. Cuando tú tienes compasión hacia ti mismo, es más fácil que construyas relaciones saludables con los demás. Si por el contrario, te estás criticando constantemente, solamente ves tus debilidades, te estás machacando mentalmente, ¿qué vas a hacer? Vas a intentar buscar validación externa para contrarrestar esa visión que tienes de ti mismo. Vas a esperar que los demás te brinden el reconocimiento positivo que tú mismo te estás negando. Y eso es imposible que conduzca a crear un vínculo verdadero con los demás, porque lo único que quieres de ellos es que te reafirmen, que te validen. Así que lo mejor que puedes hacer es estar en paz contigo mismo y no depender de la aprobación de los demás, de nadie, ni de tus profesores, ni de tu jefe, ni de tus amigos, ni de la sociedad. Pero la compasión también se practica hacia los demás. Imagínate que estás en la cola del supermercado y pasa una persona y no te ve, te empuja, en fin, se produce ahí un malentendido. Pues lo que te sale a ti, probablemente de dentro, después de un día largo, estás cansado, con prisa y tal, pues es empezar una discusión con esa persona. Pues piensa que eso no tiene sentido. Respira profundamente, dile a la persona que te ha empujado que no pasa nada y que vaya en paz y cálmate. Y la eficacia de este método tiene una explicación psicológica. Tu malestar por ese empujón no viene del empujón, viene de que estás demasiado centrado en ti mismo. Cuando diriges tu atención hacia los sentimientos de la otra persona, prestas menos atención a esa ira que está surgiendo en tu interior y esa ira se desvanece. Como una aspirina en el agua, se desvanece. Si centras tu atención en los sentimientos de la otra persona, probablemente te des cuenta de que la persona que te ha empujado también está sufriendo en ese momento. Puede ser que su día haya sido más difícil incluso que el tuyo o puede ser que tenga incluso más prisa porque tiene un familiar enfermo esperando en su casa o en el hospital o le han dado una mala noticia. Así que compasión siempre con los demás y contigo mismo. Y la quinta tarea de esta lista es vivir la vida con calma. Evidentemente todos tenemos momentos en los que las cosas parece que se nos escapan de las manos, tanto en el trabajo como en la vida personal. Piensa que solo puedes hacer una cosa a la vez. Si estás pensando en todas las demás cosas que tienes que hacer, vas a hacer una montaña en tu mente que se va a convertir en un obstáculo insuperable. Háblate a ti mismo como si fueras un amigo. ¿Qué le dirías a un amigo en esa situación? Pues que tranquilo, que todo va a estar bien, que eres un crack, lo vas a sacar adelante y no le vas a poner ningún pero. No le vas a decir, bueno, eres bastante bueno, pero creo que no lo vas a conseguir. Claro que no. Así que repítete en tu interior lo mismo que le dirías a un buen amigo en el que confías. Y si no tienes una duda en general, sino que tu problema está en una situación específica, analízala detenidamente y piensa. Hazte cuatro preguntas. ¿Cuál sería la peor consecuencia de esta situación? Imagínate que tienes que entregar un informe mañana porque te lo ha dicho tu jefe y estás muy agobiado y te está haciendo la tarde miserable y no puedes dormir y bueno. ¿Cuál sería la peor consecuencia de esa situación? No sé, que te despidan, imagínate, si no entregas el informe. Vale. Segunda pregunta, ¿cómo de probable es que ocurra ese escenario? Muy poco probable y tú lo sabes. En el fondo lo sabes. Tercera pregunta, ¿hay algo específico que puedas hacer al respecto en ese momento? Si hay algo que puedes hacer, si te puedes poner a hacer el informe ahora, ponte a hacerlo. ¿Para qué vas a estar sufriendo toda la tarde y toda la noche? Ponte a hacerlo ahora. Y la cuarta pregunta y más importante, ¿seguirá siendo importante este problema dentro de un año? Probablemente ni te acuerdes de ese informe que tenías que entregar hoy o ayer. Cuando nos hacemos estas cuatro preguntas, vemos que la mayoría de las situaciones que nos preocupan parecen mucho peores de lo que realmente son. Y el sexto punto de esta lista de tareas cósmica, sonríe. Sonreír levanta el ánimo. Esto lo sabemos desde siempre, pero un psicólogo francés consiguió demostrarlo hace algunos años. Le pidió a un centenar de participantes que se pusieran un bolígrafo en la boca de diferentes maneras. Entonces, en algunos casos, alguna de estas personas tenía que estar sonriendo, haciendo la mueca de sonreír. Luego, se les pidió a estas personas que calificaran diferentes vídeos. Y resultó que los que estaban sonriendo, aunque fuera de manera artificial, aunque fuera para sujetar el bolígrafo, esas personas dieron calificaciones más positivas que los demás participantes. Si no tienes motivos para sonreír, simula una sonrista hasta que encuentres algo que te haga realmente sonreír. Lo bueno de sonreír es que es muy contagioso. Así lo han encontrado diferentes estudios que nos detalla el libro. Así que si te pasas el día sonriendo, no solamente te vas a beneficiar tú, sino que también vas a contagiar tu buen humor a la gente que te rodea. Recuerda que la felicidad, ya lo sabes, no es un destino al que llegar, es un viaje continuo. Así que todos los días tienes la oportunidad de tomar decisiones y de hacer cosas que te acerquen a esa felicidad. Y en parte, a medida que vayas practicando estos seis puntos en tu vida diaria, pues vas a notar cómo tu bienestar general mejora. Así que ya lo sabes, las seis tareas de la lista de tareas cósmica. Encuéntrate a ti mismo a través de tus valores y de tu propósito. Aprende y practica mindfulness. Céntrate en lo positivo de cada situación. Practica la compasión hacia ti mismo y hacia los demás. Ve por la vida con más calma. Y sobre todo, sonríe. Y hasta aquí las ideas principales que he encontrado en la lista cósmica de tareas pendientes. Un libro escrito por Ronald Sweep y Adi Hoshah Long. Espero que te haya gustado. Si es así, por favor echa un vistazo a mis libros, suscríbete al podcast, dale a me gusta, comparte en redes sociales o por WhatsApp con esa persona que quieras que mejore su vida. Y sin más me despido. Muchas gracias como siempre y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.